Es un Primer 2K. Un Primer 2K es un tipo de imprimación o base que se utiliza para preparación de las superficies antes de aplicar la pintura final en un automóvil. El término 2K significa que la imprimación tiene dos componentes. Una parte es la base y la otra es un endurecedor que se mezcla justo antes de su aplicación. El Primer 2K se aplica en una capa gruesa, uniforme, sobre la superficie del automóvil, lo que ayuda a proporcionar una capa de protección adicional contra la corrección y otros daños. También se utiliza para cubrir imperfecciones como las pequeñas abolladuras, areñazos. El Primer 2K es muy resistente y duradero, lo que lo hace ideal para aplicaciones de automotrices. Una vez que se aplica y se seca, proporciona una capa sólida y uniforme sobre la superficie del automóvil, lo que permite que la pintura final se adhiera de manera efectiva y duradera. En general, el Primer 2K es una parte importante del proceso de preparación de las superficies en la pintura de automóviles que ayuda a garantizar un acabado de calidad y una mayor durabilidad de pintura. Todo producto va a traer sus especificaciones en cómo revolverlo, cómo revolver los dos componentes, cómo aplicarlo y en qué temperaturas trabaja y cuánto tiempo el desecamiento. Como se dan cuenta en esta en esta foto de acá, es 4 por 1, una a dos manos y toma de 3 a 4 horas en una temperatura de 80 grados. Si tiene una temperatura de 140, nomás toma 30 minutos, pero eso le indica cuánto tiempo va a tomar en secar antes de poderlo lijar. Un Primer usualmente tiene dos componentes, pero les quiero dejar saber un truco y una forma muy fácil de aplicarlo para que no esté muy espeso. Usamos un reductor y le echamos el 10% para reducirlo y aplicarlo un poquito más fácil. Estos dos componentes cuestan $100 dólares. Es un poquito caro, pero este bote de Primer le dura para muchísimos carros. Trate de comprar un buen Primer porque va a ser esencial en su reparación. Gracias amigos por estar conmigo. Aprendemos todos y gracias por pasarle esta experiencia de echar Primer. Esperemos que puedan ver los otros videos donde aprendemos mucho más juntos. No se los pierdan. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.